Hola, en este video les voy a hablar del codificador. El codificador es un circuito combinacional que posee dos a la n entradas y n salidas. ¿A qué nos referimos con circuito combinacional? Significa que las salidas dependen solamente de las entradas del circuito. Por lo tanto, el codificador depende de las entradas del circuito. Posee dos a la n entradas y n salidas. Es decir, si nosotros tenemos en el circuito ocho entradas, es decir, dos a la n es igual a ocho. Si dos a la n es igual a ocho, hay que pensar aquí a qué tenemos que elevar la base dos para que sea el resultado de ocho, para que la potencia sea ocho. Si la elevamos a la tres, entonces la potencia va a ser ocho. Por lo tanto, lo cual significa que n vale tres. Es decir, el circuito tiene ocho entradas y va a tener tres salidas. Los codificadores nos permiten compactar la información generando un código de salida a partir de la información de entrada. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. Estos realizan operación inversa a los decodificadores. Vamos a ver un ejemplo. Imaginen que les encargan que diseñen un circuito digital que se va a encontrar en el interior de una cadena de música. Este circuito lo que va a hacer es controlar la cadena, haciendo que funcione correctamente. A la hora de diseñar el circuito de control, va a resultar más sencillo que cada botón tuviera asociado un número. Como en total hay cuatro botones, aquí podemos ver que hay cuatro botones para el CD, para el tape, radio y disco. Entonces, como hay cuatro botones, vamos a necesitar dos bits. ¿Por qué dos bits? Porque con dos bits podemos lograr cuatro combinaciones. Es decir, dos, la base es dos porque nada más son dos dígitos, cero y uno. Y si son dos bits, elevamos a la dos, es dos a la dos y esos cuatro serían cuatro combinaciones con las que podemos controlar estos cuatro botones. Por lo tanto, con solamente dos bits podemos lograr esto. Entonces, con cuatro botones necesitaremos dos bits para identificarlos para esta asociación. Vamos a usar el codificador. Aquí vamos a ver las entradas del codificador que están conectadas a los botones. Aquí vemos que está sin codificador en el lado izquierdo. Dice el circuito de control de la cadena de música. Y aquí vemos en el lado derecho que está con codificador. Cada botón está conectado a las entradas del codificador. E0, E1, E2 y E3. En cada momento solo habrá un botón apretado, puesto que solo podemos escuchar una de las cuatro cosas. Es decir, no podemos aplastar más de un botón al mismo tiempo. Aquí C0 y C1 son las salidas del codificador, lo cual lo vamos a ver en la siguiente tabla de verdad de un codificador. Aquí vemos que hay cuatro entradas, E0, E1, E2 y E3. Y las salidas son C1 y C0. Y aquí está especificando que el botón, aquí el botón dice CD, tape, radio y disco. Por lo tanto, recordar que lo que va a hacer esto es que va a asociar, cada botón lo va a asociar con un número. Por lo tanto, E0 me está representando el valor 0 y vemos que está activado el valor 0, es sub 0. Por lo tanto, la salida es 00, porque 00 estamos usando dos bits. Entonces, 00 es 0 en decimal. Luego aquí vemos que E1 está activado. Me está asociando al valor número 1. Por lo tanto, la salida es 01. ¿Por qué? Porque 01 en binario es 1 en decimal. Luego aquí vemos que E2 está activado. E2 me está asociando al valor número 2 en decimal. Y el valor número 2 es 1, 0. 1, 0 es el valor número 2. Y aquí vemos que E3 está activado. Y el E3 me está asociando al valor 3. El valor 3 es 1, 1. Vamos a utilizar para este ejemplo un codificador de 4 a 2. Es decir, 4 entradas y 2 salidas. Las entradas es E0, E1, E2 y E3. Las salidas son C0 y C1. Vamos, en la tabla de verdad, a la salida del codificador vamos a obtener el botón apretado. Aquí está la tabla del codificador que vamos a usar para el, como se dice, el circuito que nos encargaron de la cadena de música. Vemos aquí, es el mismo caso. Aquí, aquí en letras pequeñas dice que se ha utilizado una X para indicar que esa salida nunca se producirá. C1 y C2 siempre valen X excepto para 4 filas. Es decir, para esta fila, esta fila, esta fila y esta fila. Vemos aquí que esta combinación, la primera combinación, esta, todos están desactivados. Por lo tanto, esa salida nunca se va a producir, esa no va a causar ningún efecto en los botones. Como todos están en 0, ni siquiera está activado el valor 0. Bueno, están, no se activan C1 y C2, las salidas. Luego, la combinación 2 es 0, 0, 0, 0, 1. Si se activa porque me está activando, pone un 1 en E0. Por lo tanto, está diciendo que se activa el valor 0 y aquí me asocia su valor 0, 0, que es 0. La combinación 3 también funciona porque me está activando E1 y con eso me asocia el valor 0, 1 en binario, lo cual es 1 en decimal. Y luego la combinación donde me activa E0 y E1, eso es 3. Esa combinación, perdón, esta combinación no me la va a tomar en cuenta porque me está apretando dos botones, es decir, está diciéndome que está activado el valor 0 y el valor 1. Por lo tanto, esta combinación no, la voy a tachar, esta no, ni esta. Luego, la siguiente, la siguiente combinación me está activando el valor E2, por lo tanto, sí, me está activando el 2, que me lo asocia el 2 en binario y eso es 1, 0. Eso es 2 en decimal, 1, 0. El siguiente me está activando E2 y E0, es incorrecto, está asociándome dos valores, el 0 y el 2. Por lo tanto, esta combinación no es, no se van a producir estas salidas. Luego me está activando E2 y E1, por lo tanto, tampoco. Y luego me está activando 3 aquí, menos. Luego aquí me está asociando el valor E3, el cual es 3 en binario y es correcto. Me asocia E3 con 1, 1, que es 3 en binario. Y ya las demás combinaciones no, porque aquí me está considerando activados dos valores, el 0 y el 3, es decir, es 0 y el 3. Tampoco y las demás tampoco. Y esta mucho menos, porque está activándome 4. Por lo tanto, las únicas combinaciones válidas van a ser 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. 0, 0, 0, pues es 0 en decimal, 0, 1 es 1 en decimal, 1, 0 es 2 en decimal y 1, 1 es 3 en decimal. Y aquí vemos que es correcto, porque nada más se está considerando valores del 0 al 3. Es sub 0, es sub 1, es sub 2 y es sub 3. Aquí vamos a ver un codificador completo de 8 bits. Como son 8 bits, es decir, van a ser 8 entradas del 0 al 7 y va a haber 3 salidas, como al inicio expliqué. 2 a la 3, 2 a la n, recuerden, es decir, si 2 a la n, eso vale 8, significa que n vale 3. Es decir, hay 3 salidas. Por lo tanto, vemos aquí las combinaciones. Aquí vemos, es el mismo caso, para activar el valor 0, I0 o I0, vemos que los 3 bits me están representando el valor 0. 0, 0, 0, ya aquí estamos utilizando 3 bits. 0, 0, 0 es 0 en decimal. Luego aquí está activado I1, ¿cuál es el valor que representa el 1 en decimal? ¿Qué valor binario? Eso es 0, 0, 1. O sea, por lo tanto, esos dígitos binarios me representan el valor 1. Luego aquí vemos que está activado I2. Y este es el código binario que me representa el 2. 2 es 0, 1, 0 y eso es el 2. Y ya supongamos que analicé todos. Voy a analizar el último. Aquí me está diciendo que está activo el I7. Y estos 3 bits me representan al 7. Y este es un codificador decimal a BCD. Sabemos que el BCD utiliza grupos de 4 bits. Vemos aquí, es el mismo caso. Vemos si aquí está activo, están todos desactivados. Eso me representa... Aquí me está considerando valores de 1 al 9, porque es código en BCD. Por lo tanto, todos están desactivados, porque todos están en ceros en las salidas. Aquí las salidas son a BCD. Ya si se activa I1, vemos que este es el código que me representa al valor 1 en decimal. Luego el I2, pues este es el código que me representa al I2. Y ya por ejemplo, para aquí... Si ya activamos el valor I8, este es el código que me representa al valor 8. Por lo tanto, esta es una explicación del codificador. En otros videos voy a explicar más sobre este y también voy a explicar sobre el decodificador. Aquí vemos, pues aparecen las 8 entradas, que son del I1 al I9. Es decir, a estos, por ejemplo, a este que vemos aquí, también se le puede llamar codificador de 8 a 3 líneas. Y estos circuitos proporcionan a la salida la combinación binaria de la entrada que se encuentra activada, como lo acaban de ver.